Bueno, y regresamos aquí a Estados Unidos porque ya va quedando todo listo para la tradicional celebración de fin de año en Times Square. Hoy fueron instalados los cristales de la esfera que marcará los últimos 60 segundos del 2021. Son casi 200 cristales en forma de triángulos. La gigantesca esfera tiene un peso de 12 mil libras y un diámetro de 12 pies. La celebración en Times Square este año tendrá un número más reducido de espectadores, a quienes también se les exigirá que estén vacunados y el uso de mascarillas. Una celebración más reducida, pero con el entusiasmo y la emoción de siempre.